Cuba, la isla más deseada del mundo. Ese es el más reciente premio de oro otorgado por la revista de viajes Wanderlust del Reino Unido a la Mayor de las Antillas. Este premio es un galardón que reconoce los destinos, regiones, países y ciudades más deseados por los viajeros de todo el mundo y se basan en las votaciones de los lectores de la revista británica especializada en turismo responsable y auténtico. Pero, ¿qué opinan del destino Cuba otros visitantes extranjeros alojados en el Melilla Internacional de Varadero, principal polo turístico del país? Y es un lindo destino. Nosotros estamos muy bien con los cubanos. Acá lo que más me llama la atención a mí es la cordialidad y la educación de la gente. Vuelvo a ser un poco reiterativo en eso. Es una joya, que no la deben perder. Sí, hemos viajado mucho. Han estado en México, Santa Lucía, Punta Cana, en muchos lugares y nuestro lugar preferido es acá en Varadero. Llegar a estos lugares, estos destinos, aparte que el cubano es muy cálido. Me emociona. Un crecimiento de la actividad turística en el país para la próxima década se estima de acuerdo a un informe elaborado en asociación con Oxford Economics en los destinos Cuba, Suecia, Túnez, Jordania y Tailandia. En un escenario en que los vacacionistas de todo el mundo están priorizando los viajes de placer para su gasto discrecional, publicó el sitio digital Cuba Debate. Lo que más me gustó fue la gente, la gente, el cubano. Me pareció súper amable, me encantó. Me llevo a la cordialidad, la educación de la gente y, bueno, los paisajes y, bueno, impresiones sobre la realidad social. Es muy interesante. La locomotora de la economía nacional comienza una paulatina recuperación justo cuando vive su temporada alta la industria del ocio en el país. Ha sido un reporte de Valia Marquinezam para Cubavisión Internacional.